inestable con la azotaina de su propio verbo petro se viene fustigando hasta anular la fama que lo predecía de imbatible congresista de oposición por alberto donadio para semana condenar al presidente petro por comparar la franja de gaza con los campos de concentración nazis y lo critican también por esta afirmación jamás es el invento de la mosat para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo aparte de la falsedad implícita en estos arrebatos hay otra comprobación igualmente grave su autor ha llegado a un grado de inestabilidad propinco al de una persona desquiciada el 20 agosto de 2022 poco después de iniciado el gobierno propuso que las fuerzas militares se dedicaran a industrializar a colombia un dislate de orate pues el entrenamiento de la milicia no es en ventas y mercadeo sino en el uso de la fuerza y la obediencia jerárquica pero deseo pasar porque han sido tantos los desatinos del presidente tantos como sus ausencias recién posesionado ordenó abrir la ruta bogotá caracas con aviones de satena los militares industriales le hicieron caso hasta octubre 15 de este año cuando dejaron de volar a caracas y le cedieron la ruta a la aerolínea wingo el presidente es irrelevante y se convirtió en una esmeredad muchos ciudadanos cuando lo mencionan apenas aciertan a decir que todavía faltan tres años sus ex abruptos solamente son comentados cuando son ya extremos como decir que el mosat el servicio de inteligencia de israel se inventó a jamás eso no lo afirman ni los propios terroristas de jamás a quienes de paso petro con su trino les niega la innegable experiencia para matar y mutilar que han acumulado y los presenta como los peones de israel en 2002 petro expresó en el congreso ninguna de las personas que integra formas de pensar como las nuestras jamás apoyarán colombia ni en ninguna parte del mundo las dictaduras nos oponemos de vida corazón y pasión a eso y que es jamás sino una dictadura armada aún sin petro lanzar opiniones sensatas sobre el oriente medio para eso no fue elegido en 2020 petro recordaba en el senado que en colombia la desigualdad sumerge a grandes masas de la población en condiciones de necesidad precariedad e incluso de esclavitud defendiendo a jamás ayuda a corregir la desigualdad no pero para todos los políticos es más fácil discursear que producir resultados desapareció por completo el petro que muchos consideraban autor de debates documentados durante los muchos años en que ocupó una curula en el congreso la degradación es asombrosa porque no se debe a una campaña organizada en su contra sino que es el resultado de la autoflagelación con la azotaina de su propio verbo petro se viene fustigando hasta anular la fama que lo precedía de imbatir la congresista de oposición los que hablaban del primer líder de la región están sumidos en el mutismo no hay un solo jefe de estado que manifieste públicamente su admiración por él ni el presidente raíz y tiran llamado el carnicero de teherán ni siquiera nicolás maduro salió a solidarizarse con las arremetidas de petro contra israel no hay un solo escritor de talla internacional que sea amiga de petro como lo fue por tantos años gabriel garcía márquez de fidel castro gustavo petro presidente de colombia es hoy paria de la comunidad internacional el problema es mucho más grave que las desbocadas afirmaciones del presidente estamos frente a un político que se traicionó a sí mismo petro como congresista se dedicó a despotricar de todos los parlamentarios partidos y movimientos que compran votos llegó a decir que aún un refrigerio constituía compra de votos en 2005 señaló que la alta pobreza de la costa se debe a un modelo político ausente de democracia en donde la gente pobre le quitaron su derecho a ser dueño del poder político a cambio de comprarle los votos nadie cree hoy que el triunfo de petro en todos los departamentos de la costa estuvo ausente de refrigerios y de pago por contante de los votos si la elección en la costa hubiera sido limpia y pulcra eso quería decir que el jefe campaña que petro escogió armando benedetti se traicionó a sí mismo y abandonó sus valores hace 50 años la cia participó en el golpe contra salvador allende empezando por la financiación del paro de camioneros para paralizar el país desde entonces la cia no ha tenido que destinar su presupuesto a derrocar líderes izquierdistas latinoamericanos porque no ha habido ningún respetable como allende todos se han caído y desprestigiados solos unos porque son devotos practicantes de la cleptocracia como chávez y maduro otros por bufores estridentes como rapa del correa y algún otro porque es un paquete chileno como petro